Las bolsas Perfect Fit de Brabantia están diseñadas a medida para adaptarse a tu cubo de basura Brabantia. Cada modelo tiene una bolsa que encaja perfectamente. Y son muy prácticas. Basta con tirar del autocierre para quitar, sellar y transportar la bolsa. Las bolsas están fabricadas con un plástico extra fuerte resistente a los desgarros. Las bolsas se colocan fácilmente ya que los ojales de ventilación liberan el aire adicional. Las bolsas están hechas a medida para Brabantia y por lo tanto son invisibles cuando la tapa está cerrada. Encontrarás fácilmente la bolsa correcta para tu cubo para desperdicios gracias al sistema inteligente de código de colores. Comprueba el código de color en el interior del cubo de Brabantia y sabrás inmediatamente que bolsas Perfect Fit de Brabantia necesitas. Siempre tendrás el tamaño adecuado. Las bolsas Perfect Fit de Brabantia están disponibles en diferentes tamaños, en un rollo o en un práctico pack dispensador. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!